Muchas gracias, Juan Carlos. Felicitaciones. Muchas gracias. Señor Intendente Departamental de Tacuarembó, señor Subsecretario de Turismo y demás autoridades del Ministerio, señor Diputado por el Departamento, señora Presidenta de la Junta Departamental, Presidente y demás miembros de la Comisión Organizadora, señoras y señores de la prensa, artistas que nos acompañan, realmente es un gusto estar lanzando para todo el país desde este Ministerio y acompañando a las autoridades de Tacuarembó esta gran fiesta, que es la fiesta de la Patria Gaucha. Es un clásico, no estamos lanzando una novedad, aunque en todas las ediciones hay novedades, porque es una fiesta que se supera a sí mismo año a año por el trabajo de mucha gente, por el trabajo de los organizadores, ni que hablar, que los he visto andar trabajando, investigando, trabajan todo el año, pero también de los que participan, que son los que siempre hacen la fiesta, las aparcerías, los artistas, bueno, todos los que participan allí y todos los que trabajan durante toda esa semana larga, que obviamente estamos para no sólo auspiciar, no sólo declararla de interés turístico, porque es un evento turístico, además, además de ser un evento tradicionalista, cultural, realmente es un evento turístico, porque mueve mucha gente y mucho turismo de toda la región. Y es el trabajo también de mucha gente, como siempre los eventos, como siempre el turismo, genera la posibilidad de mucha gente, bueno, desempeñarse allí y trabajar y ganar su sustento. Pero bueno, vamos a disfrutar, y esa es la invitación, porque es una lindísima época del año, el mes de marzo, con un clima siempre agradable, y todo está pintando para que sea una semana. Bueno, siempre llueve porque necesitamos lluvia, es parte de la cosa, sí. Algún día llueve y la necesitamos y será bienvenida también. Pero bueno, disfrutar de los fogones, que es lo más singular de esta fiesta, porque bueno, cada vez están mejores, con más construcciones y recrean realmente nuestra historia y nuestras mejores tradiciones. Disfrutar de la comida criolla y ver ese concurso de comida criolla es tan interesante, pero además poder disfrutarla, realmente es una experiencia gourmet y una experiencia gastronómica que hace también, porque no hay actividad turística que no esté ligada a la actividad gastronómica. Por supuesto, el escenario mayor y toda esa grilla que está planteada para todos los días. El gran desfile gaucho del sábado, ese es un atractivo fantástico, cada vez hay más gauchos y chinas que desfilan y las soberanas, las reinas, la flor del pago de cada parcería y todas las parcerías que con tanto orgullo y tan bien empilchado siempre se presentan. El concurso nacional de huasquería, un tema bien singular, ¿no? Porque realmente es un arte, es una artesanía y en algún momento creo que estuvo hasta con peligros de extinción porque ya quedaban pocos huasqueros. Creo que se ha retomado con fuerza hoy y seguramente ese concurso va a sacar chispas, va a ser de hacha y tiza y van a haber cosas entonces muy lindas, incluso cosas para comprar, igual que el trabajo en el telar y otras artesanías. Por lo tanto, toda una fiesta con música, con gastronomía, con historia, con posibilidades de encuentros y de reencuentros porque también en estas fiestas reina la alegría, la amistad, el compañerismo. A ver, es la fiesta de la tradición uruguaya y yo como además hombre de la zona me enorgullezco en obviamente presentar e invitar a todos los uruguayos a que concurran desde el 6 al 12 de marzo, allí en Tacuarebo, y además tienen la oportunidad de conocer más cosas de Tacuarembó y de la región. Acá algo se ha mencionado, incluso de Rivero, en la región está también Rivero. Él me anota acá. Pero obviamente Tacuarembó tiene cosas lindísimas ligadas a la naturaleza, a la producción, incluso al enoturismo. Evidentemente que hay posibilidades de hacer una semana de vacaciones espléndida disfrutando de la patria gaucha y de todos los atractivos de Tacuarembó y de la región. Muchas gracias, están invitados.